Y por fin, por fin, por fin, a nosotros empezar a presentar, joder que no nos teníamos, a presentar ya de forma un poco más continuada, ¿no? Porque sí que es verdad que allá por noviembre, en septiembre saqué el disco, por noviembre hicimos algún concierto, luego tuvimos que parar porque se volvió a guiar todo, y ahora parece ya que por fin hay un poquito de esperanza y que se ve la luz. Así que nada, como esta canción no solemos hacerla en los eléctricos, por su duración y por su complejidad y nuestras carencias como músicos, por lo que hemos exhibido, pasaba al acústico y dedicado a la música. Así que vamos a un sombra de libertad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!